Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar una de mis ensaladas favoritas, que es una ensalada versión taco. La verdad no es parecido a ningún taco de verdad auténtico mexicano, pero sí es un poco el taco tradicional de taco, el de carne molida, queso, crema agria, bueno todo esto en versión ensalada fácil, rápido, macros y sabores que les van a encantar. ¿Están listos? Estos son los ingredientes. 3 tazas de espinaca fresca. Esta ensalada la podrían hacer en base de lechuga y digamos que los sabores van a ser aún más parecidos a Taco Bell, pero uno, yo amo la espinaca y dos, en cuanto a la cantidad de potasio y magnesio que tiene, no se compara a la lechuga. 250 gramos de carne molida de res, acá esta ya la tengo cocinada, yo simplemente la salteé en una cucharadita de aceite de oliva, sal, pimienta, comino y páprica, generosa. Este tipo de carnes a mí me encanta tener lista en mi nevera, sobre todo antes en Bogotá y si ustedes tienen el tiempo de pronto el domingo en la noche, el lunes en la noche, cocinar suficiente proteína para la semana o por lo menos para 5 o 4 días, armar las comidas va a ser mucho, mucho más fácil. La carne molida es realmente una fuente excelente, no solo de proteína, sino de grasa y en cuanto al precio, en muchísimos lugares del mundo van a poder conseguir de muy buena calidad, incluso alimentada únicamente con pasto, comparado a otros cortes de carne. Definitivamente la carne molida yo diría que es un gran aliado si uno quiere alimentarse de una forma muy baja en carbohidratos, pero también cuidar el presupuesto. Medio aguacate, 2 onzas de queso, acá tengo queso feta, que es el sabor salado me parece que va muy bien, casi como si fuera queso costeño, pero también pueden usar queso mozzarella, queso cheddar rallado y va a funcionar perfecto. Una cucharada de crema agria o sour cream, en Colombia también se le conoce como suero costeño y hay muchos países en donde le dicen creme fraiche. Opcional, si les gusta el picante, un jalapeño, zumo de medio limón, sal y pimienta, media cucharada de aceite de oliva. Yo voy a armar la ensalada en este plato que aunque es pequeño es el más grande que tengo, pero ustedes si tienen un bowl grande se va a ver todavía mejor. Lo que voy a poner de base es la espinaca, acá tengo espinaca baby ya lavada y seca y sobre la espinaca voy a poner sal, pimienta, zumo de limón, aceite de oliva y lo revuelvo acá mismo antes de agregar los otros ingredientes. A mí ya por presentación me gusta armar este tipo de ensaladas como por secciones, ustedes la pueden revolver de hecho todas juntas, entonces voy a poner la carne molida en una sección, crema agria, el queso feta, jalapeño, aguacate. Algo que no mencionan los ingredientes, pero creo que por color va a funcionar y lo voy a sumar a los macros. Voy a agregar más o menos 5, tengo estos mini tomaticos cherry, lo equivalente sería como 3 tomates cherry de tamaño normal. Y listos, estamos listos para mezclar todo y comer. Eso fue todo super fácil y rápido, una nueva versión de ensalada estilo taco, ya en el canal hemos hecho un par porque me encantan, me encantan, me encantan. Les confieso que en mi casa en Bogotá, mi mamá, esto es un menú que hacemos muy seguido como bowls de taco, lo dije al principio del video, sé que todos mis amigos mexicanos van a decir como Manuela, ese cuento de carne molida con lechuga y tomate, eso no es un taco real. Pero bueno, un taco que la verdad igual la combinación de sabores está muy rica. Para mí de acá salen dos porciones, dos porciones generosas y acá les voy a dejar los macros por porción. Incluso si no tienen la carne molida cocinada, se demoran 5 minutos cocinándola. Creo que es otra de las razones por las cuales me encanta la carne molida, se cocina rapidísimo y me encanta dejarla como bien tostada, bien dorada y sabe espectacular. Entonces hablando de sabor, vamos a crear el bocado completo. Esta incluso es una gran ensalada para llevar ya sea al trabajo o a la universidad. O sea, pongan simplemente la espinaca o si quieren usar la lechuga, la lechuga aparte para que no se les ablande mucho. Comen un compartimiento aparte o en una bolsita así aparte, después mezclan todo y wow. No necesita como vieron mucha vinagreta, mucha cosa porque entre la carne, el queso, el aceite de oliva, como que se crea una cremosidad. Yo estoy intentando poner demasiado en mi tenedor, creo. En los macros voy a agregar los tomaticos cherry, que igual van, son como un gramo más de carbohidrato de lo poquito que es. Bueno, buen provecho. ¡Wow! ¡Delhi, delhi, delhi! La verdad, la mitad del sabor, no puedo ni hablar, está en la carne. Condimenten esa carne sin miedo de verdad. En general, no les da miedo condimentar las cosas. Muchas veces la diferencia en que algo sepa espectacular y sepa como bla, ¿qué pasó acá? Sal y pimienta. Acá pues adicionalmente le puse comino y páprica y sabe una locura. De verdad, cocina en su carne molida con comino y lo lleva a otro nivel. Oigan, qué delicia. Va a tocar probar otra vez solo para asegurarnos. ¡Muy bueno! ¡Qué delicia! Miren, pequeñas variaciones de ingredientes que ustedes ya tienen en su nevera, pequeñas combinaciones van a hacer que no se aburran comiendo bajo en carbohidratos. Muchas veces la razón por la cual, digamos, abandonamos un estilo de alimentación que nos cae muy bien. En mi experiencia personal, con las 30 dietas que probé antes de encontrar keto, que me volvieron nada del metabolismo, era que me aburría comiendo lo mismo. Entonces, salía de la dieta, entraba otra que la de la piña, que la del helado, que la de la cosa. En keto de verdad no tenemos excusa. La cantidad de recetas y variaciones son impresionantes. Para cada estilo, para cada presupuesto, siempre hay muchas opciones. Y si es tu primera vez viéndome, me encantaría que te suscribieras a mi canal en este momento. Lo único que tienes que hacer, y es gratis, es hacer clic en ese botoncito que dice suscríbete. Me apoyas un montón. Cuando lo haces, me permites seguir creando videos y llegar a cada vez más personas. Gracias si ya haces parte de este canal. Me encantaría, número uno, que compartieras este video con una persona que crees que le puede ser útil. Y número dos, si llegaste hasta acá, me encantaría que pusieras el emoji de una ensalada. Gracias cada vez que ven los videos completos. De verdad, gracias por hacer parte de este canal y esta familia. Si les gustó el video, denle like y nos vemos mañana. ¡Chao!